Hizo la presentación en el municipio de Acandí, la escuela-taller de cocina tradicional de nuestro municipio con el apoyo de la escuela-taller de Quidó. ¿Qué le pareció el programa para incentivar a la cocina tradicional en el municipio de Acandí? Excelente, excelente porque lo principal es que se rescatan costumbres y se utilizan lo cultivado en la región. Pudieramos llamar estas preparaciones sin químicos, que es lo que estamos buscando, eliminar lo que de pronto tradicionalmente, es decir, buscar lo que tradicionalmente nuestros abuelos nos enseñaron y transmitiéndoselo a las nuevas generaciones. ¿Cómo te ha parecido esta inducción de cocina tradicional en el municipio de Acandí? Pues personalmente, excelente porque así nosotras aprendemos y rescatamos lo que nuestros ancestros nos dejaron que se están perdiendo. ¿Qué has aprendido en estas clases con el señor Tay de Santa? He aprendido que es muy bueno utilizar las especies naturales, utilizar nuestras especies que son cultivadas acá en la región para dar mejor sabor a nuestros platos. He aprendido mucho las elaboraciones de platos a base de mariscos, carne y cosas así. ¿Qué platos han preparado ya en la cocina tradicional? Hemos preparado albóndigas de pescado, camarón al ajillo, langostas. Bueno, yo los invito a que hagan parte de nosotros, que se incentiven también a ser parte de las cocinas tradicionales, que aprendemos demasiado. He aprendido muchas cosas nuevas, o sea, cosas que nunca había visto ni había preparado. Gracias al taller de PITO he aprendido muchas cosas, platos nuevos y pues me gustan mucho. Me parece muy importante, puesto que vemos a jóvenes muy comprometidos en aprender y por supuesto ir transmitiendo estos conocimientos que vienen de generación en generación. La verdad es que la invitación es a que muchos jóvenes y muchas jóvenes de nuestro municipio se vinculen a estos temas que son de vital importancia para mantener vivas nuestras costumbres, nuestra cultura aquí en nuestro municipio. Primero, pues yo puedo darle gracias a Dios y darle gracias a la Escuela Taller de PITO por este importante rescate culinario en nuestro municipio de Acaldí por los platos típicos de nuestra región, con este grupo de estas cinco mujeres que están haciendo esta capacitación con compañía de Tiger aquí en Parapeto. Me pareció muy acertada y muy satisfecho lo que están haciendo por el bien de rescatar nuestra comida tradicional. ¿Qué le pareció el plato? No, excelente, muy buena degustación. Las muchachas se ven que le han puesto todo el cariño, todo el amor que se le pone a uno cuando quiera hacer las cosas bien.